hola gente los que visitáis asiduamente mi canal me habéis escuchado varias veces decir esa frase de que las figuritas se ven y se disfrutan mucho más fuera de las cajas bueno pues hoy me voy a tragar mis palabras y os voy a enseñar una de las dos series que tengo de figuras que no salen nunca de sus cajas bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a terribes house bueno gente como sigue diciendo y como veis aquí este tipo de figuras que forman parte de mi colección no tengo todos aquí tengo unos cuantos solo voy a enseñaros así un poco por encima para que los veáis no van a salir de su envoltorio porque realmente el envoltorio está pegado pero son un tipo de figuras ya sabéis que a mí me encanta lo que a japones me encanta las minifiguras y este tipo de figuras son los como diría yo los 7 figuras deluxe de disney digo alguno que no es deluxe pero sí que son 7 figuras de disney que vienen con este empaque lo veis este empaque que bueno con el que se pueden ver perfectamente las figuras sin necesidad de sacarlo de las cajas como estáis viendo vienen ya escalonados y todo vemos todas las figuritas que tiene el empaque y no es necesario que yo la saque de la caja y que se llenen de polvo ya tengo este este envoltorio que queda muy bien para coleccionar voy a enseñar algunos de los sets que tengo aquí en casa y bueno decidme lo que queráis pero en principio no van a salir de las cajas porque me parece absurdo sacaros de esta caja que va a ocupar el mismo espacio que ocupa en la estantería que fuera de la estantería yo lo creo que están bien ordenadita se ve perfectamente que veis estas de esta historia y bueno los precios que podéis encontrar pues muy variados es cierto que son solo figuras de disney puede decir que son figuras de disney tampoco es algo negativo obviamente en todas las todas las tranquilas de star wars de las películas de la propia disney o las películas de pixar que también la tienen no tienen pesadilla antes de navidad es que tienen muchísimas franquicias o sea que es cierto que es solo disney pero es que disney es disney y disney será más como sigamos dejando que disney se coma todo el mercado de todo pero bueno la verdad que se la acabará comiendo pero bueno yo os voy a enseñar estas que tengo por aquí unas cuantas es un poco por encima para que las veáis tengo muchísimas más en el trastero cuando digo trastero quiero decir en la guardia de mí de mi cuñado ahí está en la pobre durmiendo hasta que podamos mudarnos y deciros una cosa más y es cierto que estos sets son exclusivos de disney de las tiendas disney pero bueno hay otras empresas como funko que también ha intentado o ha intentado hacer estos sets igual que alguno yo creo también ha intentado tengo este en el que me he pillado de dc también pille este de harry potter yo creo que intentan ser como una especie de copia de estos sets de disney pero bueno tan chulas así un poco por encima voy a enseñar aquí las que tengo por casa fijaos estas son de story story estas son de pesadilla la calidad de las figuras la calidad de las figuras varía bastante ahora cuando enseñe otros sets bueno en este caso la de toy story está muy bien están muy logradas geniales ya veis que me parecería asunto por ejemplo sacar estas figuras poner así bastante batería porque ya veis que el espacio que ocupan en la caja bueno es una caja tosca pero quedan muy bien están recorradas del polvo y que diga sea mejor que este almacenaje una vitrina sí pero bueno si es que aquí están súper chul aladín del clásico de aladín una de la última película de aladín de guillemid esta es la última esta es la clásica de aladino están brutales están brutales les gustan las películas de dinero y si os gusta todo lo que tiene que ver con disney que a mí me encanta pues esto es una pasada que más tengo por aquí a ver aquí aquí es que no me cabían la sirenita el 30 aniversario otro set deluxe y verás que se ve bien aquí estoy viendo el vídeo yo espero que se esté viendo bien y yo creo que se ven perfectamente a esta distancia es un poco por encima para que veáis la locura del coleccionista esto es una de mis colecciones favoritas los set de figuritas de disney y empecé realmente estos set los empecé con estas figuras de marven fijaos ultimate spider-man genial genial pues creo que este es el primer set de figuritas el de el de ultimate spider-man yo creo bueno Avengers con los Avengers clásicos no aparecen todos aparecen yo que sé pues una primera parte de los Avengers con lo que veo aquí el juego el viso Capitán América y en un man bueno sí que están todos están aquí los clásicos Avengers Avengers tengo más ahí tengo más tengo más tengo más aquí tengo otro más es uno de los que tengo en casa de Star Wars el rey rey este salieron con con la última película yo creo la penúltima no esto no son de la última son de la penúltima porque se veía el capital plasma también no y por último bueno pues la verdad que de toda historia os he enseñado este set pero es que luego salió una oferta otro que es este es lo puedo enseñar si me cabe aquí después de haber comprado ese set de luz pues la verdad que salió este más barato todavía que el set deluxe y que completaba un poco las figuritas que tenía y la verdad que me salió bastante bien de precio y ya os digo esto para mí son figuritas que este embalaje hace que se ordenen y que se coleccionan perfectamente no se llenan de polvo se ve perfectamente con él a través del plástico la figura y en otro momento os enseñaré os enseñaré las otras figuras que no necesitan salir de la caja pero porque bueno ya lo veréis ya lo veréis son unas de Harry Potter que yo creo que no necesitan salir de la caja porque también tienen una especie de expositor que se ve perfectamente la primera vez se supone que el nudo Y nada más, por mi parte, ya veis un poco, esto es la locura del coleccionista, coleccionamos un poco de todo, yo la verdad es que las figuritas me encantan, me han encantado siempre, voy a seguir coleccionando figuritas y ya está, esto es todo, si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios, si no os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios, si os parece que esto es una pachanguería, si no os gustan las figuritas pequeñas, si os parece una los Avengers clásicos, si no os gusta la saga Star Wars, si no os gusta la pesadilla, aquí está, si no os gusta pesadilla antes de Navidad, si no os gusta Toy Story, yo qué sé, pues dejadme lo que queráis en los comentarios, ya sabéis que yo contesto siempre, suscribiros a mi canal si unísseis suscritos, visitad mi Instagram y ya está, nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, esperemos que esa vez sí sea un unboxing y ya está, hasta luego, chao, adiós. Chau. 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 Chau.